El Diploma Universitario de Experto en Derecho del Arte, que la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cárdenas Herrera pretende lanzar el curso que viene, es producto de una necesidad que hemos detectado en el mercado del arte, en el mercado cultural en general, donde se requiere una especialización muy alta en las cuestiones jurídicas. Es un sector en el que intervienen muchísimas transacciones que tienen por objeto la propia obra de arte y, al mismo tiempo, muchos sujetos, desde el propietario de la obra, las galerías, los mecenas, los intermediarios, que requieren un asesoramiento muy específico y muy particular de los problemas que le afectan. En ese sentido, vimos que no hay en España una formación específica, salvo muy contadas excepciones, y pensamos que era una buena oportunidad ofrecer un curso, no muy largo, no un máster, que pudiera ser dirigido a abogados, a profesionales que se quieran especializar, o alumnos de últimos cursos graduados, ya que se quieran especializar en este tema, donde hay muy poco especialista, precisamente para dar a conocer y para reforzar ese asesoramiento específico que necesitan. Además, contamos con la fortaleza de que la Universidad CEU Cardenal Herrera tiene como una línea estratégica la transformación digital. Todo el tema de la digitalización lo llevamos implantando desde hace tiempo y, además, en la Facultad de Derecho nos estamos haciendo bastante fuertes en el tema de Legal Tech. La universidad tiene incluso su propio metaverso, de manera que, de cara a tratar los temas que queremos abordar del arte digital, que ahora está muy en auge y hace falta mucho asesoramiento, para nosotros va a resultar especialmente sencillo o, por lo menos, contar con los profesionales que puedan hacerse cargo de estos temas. Este curso está concebido para que comprenda 18 créditos y 180 horas lectivas, que se impartirán en la modalidad presencial y también en modalidad online, gracias a la plataforma HiFlex, lo cual permitirá que personas de otras ubicaciones que no están en Valencia, pues tanto del resto de España como de Latinoamérica puedan conectarse y participar de este curso. El curso comprende una gran variedad de materias, tanto de Derecho Penal, de Protección de la Obra de Arte, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, transacciones, contratos civiles, como, por ejemplo, el contrato de depósito, contrato de subasta, contrato de seguros, derecho fiscal y también el derecho que regula las entidades que muchas veces son las propietarias o las que custodian este tipo de obras, como las fundaciones, los museos, los archivos. Además de las materias tradicionales, gracias a la colaboración del CEU, a la participación del CEU, que está muy implicada con todas las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, pues vamos a contar también con jornadas específicas que abordarán materias novedosas como la obra de arte digital.